El candidato a la Alcaldía de San Pedro, Otón Ruiz Montemayor, pugnó acompañado por otros aspirantes ante los habitantes de San Pedro 400 por una alternancia en el gobierno municipal. ¡Me voy! Asimismo, a nuestras candidatas a senadoras Marcela Guerra y Ivonne Álvarez. También las de nuestro candidato a la Alcaldía de San Pedro, Otón Ruiz Montemayor. De la mano también con nuestro candidato a diputado federal Eduardo Cruz. Y una servidora y amiga que trabajaré incasablemente con usted.